Vamos a ver en el video de la noche Muy bien Omar Yo pensé que le iba a dar la vuelta Sí, yo también pensé que le iba a dar la vuelta pero, nomás, le doy vueltas a las tortillas Buen mal, señores Caballero Aquí estamos señores El stream de CDW Así es, así es Compañero Abel Nomás en los últimos instantes Con Lalo Lalo narrando todo el match Ah, está en el canal de Popinta en tu Ah, también En el canal de Popinta en tu Síguelo en Twitch Yo próximamente estaré Ahí haciendo stream también Aquí tenemos a Lalo nuestro Caster Así es Era algo documentarista antes que yo subiera Bueno, señores Pues Fue todo por el team match Perdón, el money match De hecho fue un first to ten Un primero a diez La próxima semana Va a haber un primero a diez De Ultra Steel Fighter 4 De Monkey contra Edgardo Eso se vive picando Mucha la perga A ver Aza Venga, siéntese aquí Ok, ok, ok Siete setentito Siete setentito, compadre Que no las pongas en los de ti Ponte los en el percuento nomás ahí Para que escuches ¿Cómo te sentiste, Aza? Al principio del match La verdad Este Omar es un jugador Que guarda mucho la distancia Y eso hace que Pues uno se desespere Y empiezas a jugar al jab-jab Y si ves la desventaja Te vas al ataque Y eso es lo que está buscando Si vas al ataque Te empieza Ya mamaste Ya eso es lo difícil Sí, pero después vimos que Después del quinto Bueno, del décimo match Ya cuando iban como cinco-cinco Ahí te adaptaste Y te despegaste bien duro Y ya estabas al match point Y luego como que Perdón al aire Desde que se iba a recuperar Nomás fue puro susto Sí, la verdad Sí, pues Pues sí Sí, sí Se pudieron dar las cosas La verdad Pues Este Omar No No fue No hizo muchos combos Yo traté de Tropear lo menos posible Hacer unos combos sencillos Pero Pero que bajen El más dama es posible Porque con la presión Pues ya no se podía Ya no podías presionar Ni nada Pero pues Te vi que en una Te ganó la presión Se te olvidó que no tenías cunaes Y nomás la abanicaste Vendido Ah, sí Perdido A la madre Sí No En ese match ganaste Ah, gané Pero nomás No abrió el buque Y no abrió nada Nomás peinó la cuma Y ya fue todo Y la fuente bajó Y aquel güey se sacó de onda Y ya lo agarraste Sí, pues sí Pues Le pude ganar Pero Pues a ver A ver qué pasa En el otro F10 Ojalá que se siga Dando a estas organizaciones Se armó chido Hubo hype Y pues A ver qué rollo Saludos al Martín Ah, saludos al Saludos a los Infestas Sí se pudo A mis camaradas Al Perrote Al Morro Al Utín Al Urien Al Homie A todos A todos Vamos, muchas gracias Ya está Nos vemos Y felicidades Bien ganados, campeón Gracias, cariño Omar Ven, puñetas ¿A quién le estás hablando? ¿A tu representante o qué? No, Meritame Y era necesaria De todos O sea, si es el 7 O sea, el 6 Sí No, no No, no No, no Ahí está Más ¿Quién Y es mi El 8 ¿Quién? El 8 ¿Quién? O sea, el 8 Este, ¿quién? 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 O sea, el 8 Pues el 12 ¿Quién? El 8 Sí A ver, denme un segundo, viewers. ¿Qué pedo, güey? Este barro. ¿Ya tienes ese pedo? No mames. Oh, que la verga, güey. ¿Y mañana temprano se podrá o no? ¿Para 18 o 10, 20 para arriba? Sí, es que el pedo que... Ah, sí, sí. Que nos van a dejar instalar, creo que hasta las 11, güey. Si pudieras más temprano, el chile marido es un parazo, si se puede. Muchas gracias por estar siguiendo, eh. A Team CDW. Mañana hay un evento de Dragon Ball, hay un torneo ahí para que nos digan también. Va a ser como eso de las... Vamos a pasar como a las 2 y media, más o menos, ¿verdad? Bueno, mi querido Juan. Eh, no, pues nos vimos después de esta pérdida con el Asigail. Eh, pues siento que controló muy bien el match. Eh, no brincó ni madres. Andaba, andaba seguro. Haciendo... Ah, ahí nos vemos. Que nos da bien. Eh... Yo siento que le debí jugar con Akuma desde el principio, pero estaba dropeando muy culero. Y no, no conectaba los chimis y ahí fue lo que... Lo que te faltó a ti que yo alcancé a notar fue que con Akuma confirmabas, pero querías hacer agarre después. No, eso no se hace. Si ya diste un hit, tienes que terminar un combo. Podriste haber hecho ahí un cambio de lado, de estando tú en la esquina al haber dado el crossover. Pero, pues te fuiste por agarre. Asa se puso vivo y lo alcanzó a tequear. Pero sí te apoyó más la defensa con Akuma. No lo viste ya tanto de llegue con el Dalsim. Así que... Es que Dalsim, Ibuki, está perro el pinche match. Porque se arrima hecha madre. En unos club muy buenos matchs cuando se fueron parejos, eh. Sí. Y yo siento que íbamos parejo con el Ken. Pero... El pedo fue que... No estaba jugando seguro con el Ken. Y ahí fue donde valió verde. ¿Qué 3 tú que te faltó al último? Al último... O sea, ¿cuándo estabas? En el 9-5. Ah, ¿en el 9-5? ¿Qué fue? Después de que perdiste, ¿qué fue lo que pensaste que dijiste? Ay, para madre, vente puro... Puro pasado. Eh, no. ¿Qué dijiste que te faltó? Es que más que nada las fintas de la pinche patada eran las que me entraban muy culero. Entonces ya intenté cubrírmelas, pero el pedo con Akuma es que no estaba confirmando bien. Si estuviera... Si hubiera estado confirmando bien, pues otro gallo hubiera presentado. Para que practicar un poquito de... Sí, él confirma. Para que no te vuelvan a fallar a la posta. Es correcto. Así es. Muchos gracias. Y pues nos despedimos. Cuídense mucho. Y nos vemos la siguiente monimax. Sí. ¡Eso se v hizo! No, 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 no.